¿Qué es el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué es el gobierno de Estados Unidos? Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil. Motivado a diversas razones. La más importante, el fracaso en la gestión del COVID-19 en esos países. ¿Qué es el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué se dice? Discriminación, maltrato, falta de condiciones socioeconómicas, situación de semiesclavitud, trata de personas. ¿Cuál ha sido la reacción del mundo? Nos preguntamos, ¿qué dice preocuparse por Venezuela ante estos reprochables hechos? El silencio cómplice. La reacción de donantes para los migrantes venezolanos. ¿Qué hicieron con ese dinero? Se lo robaron los gobiernos. Creemos que hay que revisar ciertamente con rigurosidad institucional y científica el rol que ha venido jugando algunas agencias de Naciones Unidas o algunos personeros de algunas agencias en estos procesos como... Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. Gracias. 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 Gracias.